Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Que si te vas Que tengo que hacer conmigo Con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo pienso en ti hoy Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer Quizá fui yo el que te fue yo Quizá a ti me es un nuevo amor No acuerdas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busque y no haya una como tú en un bandero Que tengo que hacer Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas Que tengo que hacer Oyeroma Oyeroma Quiero verte Oyeroma Oyeroma Y abrazarte Oyeroma Oyeroma Ven a mí Oyeroma 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 ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Estamos a dejar el pasado atrás Para ti la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Y mi talento de barrio, musicólogo, musicólogo Menes, menes, cartel family Echame con mi habit, para mí es muy fácil Ciudad de Yankee es versátil Tengo todos los estilos papi, igual tú quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!